¿Entonces se rescataría una reunión con la ministra, presidente? Yo no tengo ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Te protegía, te protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A ver, con todo respeto, le diría a la presidenta ¿Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios, una burocracia dorada y muchas otras cosas. Y no es nada personal. Es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones.